Estos días las aguas de la bahía de Santander bajan turbias. Las lluvias han dejado la bahía de color chocolate. Pues nada, que llueva, que son bienvenidas. Y ver la bahía así es señal de que ha llovido en Cantabria. Y encima nos queda algo de nieve allí al fondo. Pues nada, las aguas de la bahía bajan turbias. ¡Hasta luego!